El próximo domingo, 6 de octubre, son las primarias simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral. Se trata de un proceso único en la historia reciente del país en donde las primarias internas de los partidos es organizada por la Junta Central Electoral. En el caso particular del Partido Revolucionario Moderno, se trata de unas primarias con padrón cerrado, es decir, solamente acudirán a votar por el Partido Revolucionario Moderno los militantes que están inscritos en el padrón de militantes que fue entregado a la Junta Central Electoral. Es sin duda una cita histórica porque de ahí van a salir los candidatos presidenciales que se van a competir de cara a las elecciones del año 2020. Uno de esos precandidatos hoy, que yo espero que sea el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, es Luis Abinader, una persona a quien yo conozco desde hace mucho tiempo porque la vida nos unió en el año 1978 cuando ambos éramos estudiantes de bachillerato en el Colegio Loyola. Desde entonces he hecho una relación de amistad y de hermandad con Luis Abinader. Con él voy a sostener una conversación hoy desde el punto de vista personal. ¿Qué ha implicado para Luis Abinader ser hoy candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno con posibilidades altas de ser el próximo presidente de la República Dominicana? ¿Cuáles son sus planes, sus compromisos que tiene con el pueblo dominicano? Y sobre todo desde el punto de vista familiar, ¿qué significado ha tenido para él la figura de su padre, José Rafael Abinader, y su esposa Raquel y sus hijas que conforman una hermosa y bella familia? Con él estaré conversando sobre la campaña, sus ideales, sus sueños y sobre todo su perspectiva de lo que será el próximo candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. No se pierdan hoy mi conversación con Luis Abinader. Lo que está pasando en el país, y eso va a ir creciendo, hay una euforia por el cambio. Lo que pasó ahí en San Juan, en esa actividad, fue algo que yo nunca lo había visto en San Juan de la Guarda, ni en las campañas de cierre. Pero por eso yo le digo a la gente que vaya a votar, que vote, independientemente incluso que no vaya a votar por mí, pero que acuda a votar. El triunfo mío es el triunfo de Hipólito Mejía. Yo veo al PRM y al país enfrentándose al PLD. ¿Cómo podemos tener garantías de que un gobierno de Luis Abinader va a sancionar la corrupción? País con instituciones fuertes, respetar de que si usted es funcionario público no tiene que ser, no puede estar dedicado a la actividad política. Que el 66% de los dominicanos dice que hay corrupción. El objetivo de la política económica del gobierno del cambio va a ser crear empleos. A diferencia de ahora, que es recaudar mucho para atender a un grupito. Le temen tanto a la policía, como a los delincuentes. Un A pretendle. La molécula. Es para mí un honor tener en nuestro programa de hoy a Luis Abinader, quien es precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Luis, gracias por corresponder con nuestra invitación. Muchas gracias, Orlando. Gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Tenía mucho que no me invitaba. Sí, fíjate, la última vez que tú estuviste aquí fue justamente para el año 2016. Sí, para las elecciones, pero ya siendo candidato. Ya siendo candidato. Y te quería preguntar, has experimentado una gran experiencia desde el año 2016 hasta la fecha. Cuéntame cómo ha sido ese proceso. Bueno, tú sabes, todo este tiempo, todo ese trabajo, es un gran aprendizaje, Orlando. Uno todos los días aprende más, aprende más a cómo comportarse con la gente, a conocer los problemas y la realidad en la República Dominicana, a conocer cómo somos una isla tan pequeña y tan distinta en diferentes regiones, igual con la gente también. Y la verdad, tú aprendes más a cómo ser líder. Y te vas forjando y te vas educando. Y yo creo que tengo una experiencia hoy bastante sólida en ese sentido. Tú sabes que yo recuerdo en los años 90, yo veía a José Francisco Peña Gómez, que iba a cada municipio e inclusive prácticamente visitaba cada comunidad. Así lo he hecho yo varias veces. Y eso te quería preguntar, que uno aprende mucho del conocimiento del dominicano yendo a cada lugar, no como otros que solamente van al municipio cabecero. Y mira, pero incluso hasta en las provincias, yo voy a todos los municipios, a todos los distritos, incluso en las provincias te encuentras una diferencia importante. Y te voy a poner casos de diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo tú y yo que somos de Santiago, la sierra, que Navarrete. Navarrete ya es más un municipio que parece de la línea. Correcto. Mientras que San José de las Matas y Jánico y Sabaniglesias son puras sierras. Exacto. Y estamos hablando de la misma provincia. Lo mismo es el caso ya de San Francisco y Macorís. Correcto. Y tú vas, por ejemplo, a La Peña, a un distrito de La Peña. Y La Peña, el distrito de La Peña es cacautalero. Claro. Y a 20 minutos de ese mismo municipio, de ese distrito, está el municipio de Las Guaranas, que es un municipio donde la actividad económica principal es el arroz. Exacto. Y es totalmente diferente. Parecen dos comunidades diferentes en la forma de ser, en la gente. Pero tú te vas, por ejemplo, a Neiva. Claro. A la provincia de Bauruco. La parte sur de Neiva es una zona donde estaban los bateyes. Exacto. Y ahí, bueno, pues la población es muy similar a lo que eran los de esos bateyes haitianos. Claro. De caña de la azúcar. Pero cuando tú te vas al norte, ahí entonces ya está Galván, está Neiva, está Villa Jaragua, está Los Ríos, Las Clavellinas, está Los Ríos. Entonces ya esa es otra provincia. Exacto. Y provincia, por ejemplo, para mí la más heterogénea del país, que es Monteplata. Claro. En Monteplata, para mí tiene tres partes. Tú tienes Llamasá, Peralvillo y parte de Don Juan, que te hablan con la I. Exacto. Porque está pegada al Cibao. Y de Llamasá, ya camino a Cevico, se está relativamente cerca, y Don Juan. Entonces después tú te vas a Monteplata y Sabanagrande Boya. Es como una extensión del área azucarera también, de Los Batelles y Gonzalo. Entonces te vas a Vallaguana y tú, es un municipio del este. Exacto. Es como si tú estuvieras en Los Llanos. La verdad que es idéntico. Entonces tú vas conociendo el país, conociendo la gente, de qué vive. Y la verdad que eso te da un crecimiento en términos de tu comunicación con las personas, de saber los detalles socioeconómicos de cada comunidad. Y creo que me va a ayudar a ser un mejor gobernante también. Yo he visto que, por ejemplo, en el fin de semana pasado tú estuviste en San Juan de la Maguana, pero también estuviste en Asua. La verdad es que es un sacrificio grande que se hace asumir una pre-candidatura. Hay que sentir demasiada pasión para esto, Orlando. Demasiada pasión, demasiado amor por el país. Cuando realmente se está como estamos nosotros, que estamos por pasión. Hay muchos que han quedado por obligación. Nosotros estamos por pasión. Estuvimos en San Juan en una actividad majestuosa. Y después entonces fuimos a un distrito de Asua, que es Villalpando, que está camino a San Juan. Y después a dos comunidades, que son, ese es otro caso, que son Estebanía y Las Charcas, que parece más que tú estás en Baní y no en Asua. Exacto. Y es la parte este de Asua. O sea, hay que conocer bien el país. Cuando tú visitas esos lugares, ¿qué tú piensas de tu papá? ¿Qué tú piensas de las enseñanzas de tu papá, de la experiencia de tu papá? Sí, mira. Doctor Rafael Abinader, que en paz descansa. Sí, gracias, Orlando. Él, realmente, en cada comunidad que yo voy, y a ti te debe pasar lo mismo también, en cada comunidad que yo voy, siempre hay alguien que aparece. Dice, yo era el gran amigo cuando tu papá venía aquí, él venía a mi casa. Y siempre encuentro un amigo, encuentro una gente que le hizo un favor. Y la verdad que es muy agradable y reconfortante en esos casos. Pero me recuerdo también, cuando estoy hablando en términos de políticas públicas, que mi papá decía que un presupuesto, perdón, un programa de gobierno, sin un presupuesto adjunto, era una poesía. Porque realmente tú decís, voy a ayudar en la salud, voy a mejorar la infraestructura, voy a fortalecer la seguridad. ¿Y dónde vas a caer el dinero? Entonces, por eso, y bajo esas enseñanzas, en el periodo, en el proceso pasado, nosotros llevamos un proyecto de gobierno con su presupuesto adjunto. Y ahora también lo vamos a hacer, que es la primera vez que un candidato lo hace. Es decir, que ahora se va a tener, ¿qué se va a hacer en cada comunidad? Sí, lo vamos a hacer en cada comunidad, pero también, o sea, el detalle del primer presupuesto, que sería el del año 2021. Entonces, el primer presupuesto, nosotros lo vamos a estar adjunto al programa de gobierno. Y claro, mencionando lo que haríamos en cada una de esas comunidades. O sea, que tu papá está muy presente. Sí, está muy presente. En tu proyecto y en la campaña. Así es, así es. En el caso particular de estas visitas que tú haces y las manifestaciones, yo te puedo decir que nosotros que hemos seguido tu proyecto desde hace mucho tiempo, la verdad es que cada día he visto más gente apoyándote en este devenir político. Mira, Orlando, yo te puedo decir que lo que está pasando en el país, y eso va a ir creciendo, hay una euforia por el cambio. Y lo digo, no lo digo como una exageración, lo digo con toda objetividad. En esos recorridos, mira, yo entrando, lo que pasó ahí en San Juan, en esa actividad, fue algo que yo nunca lo había visto en San Juan de la Guardia, ni en las campañas de cierre. Lo que pasó después, nosotros entrando a Estebanía, a las charcas, parecería que estuviéramos cerrando la campaña. Y la gente salía con paños blancos, combinación de blancos y azules, y salía a las calles, la verdad que con aquella enorme pasión, a tal punto que uno de los, de la seguridad que me acompaña, el temor que tiene a esos abrazos duros que te da la gente, y prácticamente veo un saludo, toda una trompa, ¡pam! Por la euforia y siempre, obviamente, de buena fe. Pero hay un gran sentimiento de cambio en todo el país. Mira, ahí te mencionaba en San Francisco de Macorís, en La Vega, que estuve también hace una semana. Porque, digo, he recorrido el país completo, todos los municipios. Me faltaba Monseñor Noel, que ahí he estado muy bien, pero también fui el día de las Mercedes, el pasado martes, pues estuve ahí. O sea, la verdad, y fue una manifestación también extraordinaria, el viernes también en San Pedro de Macorís, extraordinario. Yo pienso que el país, este es el momento, este es el momento de nosotros establecer ese gran cambio. Para las primarias, que son el 6 de octubre, ¿cómo tú sientes la participación? O sea, porque ahora queda el momento ya de traspasar todas esas simpatías en participación. ¿Cómo tú lo ves? Mira, estamos trabajando en ello, en que haya una participación. Conspira contra nosotros el hecho de que mucha gente cree que ya hay un resultado. Por lo que han informado todas las encuestas. Pero por eso yo le digo a la gente que vaya a votar, que vote, independientemente incluso que no vaya a votar por mí, pero que acuda a votar y que vote por sus candidatos, por sus candidatos a diputados, a regidores, alcalde, todo el que esté en competencia. Y obviamente también por el candidato presidencial. Nosotros estamos tratando de que vaya la mayor cantidad de personas para que puedan ejercer su voto de la manera como ellos consideren, pero que sea el mayor por ciento posible. Y claro, veo a los perremeístas empoderados, entusiasmados, a los niveles medios de candidatura. ¿Cómo tú visualizas el triunfo de Luis Abinadero? O sea, lo que todo el mundo espera, y en eso los dominicanos de buena voluntad, eso es lo que estamos confiando, en que tú vas a resultar ganador el 6 de octubre. Esperamos una conducta, digamos, a la altura de las circunstancias de todos los que participen y de respaldo al candidato ganador. ¿Qué tú opinas? Mira, el triunfo mío es el triunfo de Hipólito Mejía. El triunfo mío es el triunfo de los demás precandidatos también que están compitiendo. Y yo, va a pasar lo que pasó en el otro proceso, que nos vamos a unir todos y vamos a luchar por la defensa de la democracia en nuestro país, pero con la diferencia de que ahora sí vamos a lograr llegar al gobierno, con esa gran diferencia, a favor del país. Por lo tanto, yo estoy, va a ser un plebiscito a favor de esta propuesta de cambio, pero yo soy el primero que entiendo que es una coyuntura especial que se nos está presentando a nosotros y que eso no quiere decir que no hay liderazgos también muy importantes en el partido, sino que en esta coyuntura hay una decisión clara y que nosotros representemos al PRM y que todos unidos entonces vamos a llegar al gobierno. Es decir que aspiramos a que ese mismo día, en horas de la noche, el pueblo dominicano sepa que tú eres el candidato ganador y que los que participan te apoyen y salgamos unidos todos. Así debe de ser, así debe de ser y yo estoy seguro que ese será el resultado. En este proceso, Luis, lógicamente después de las primarias habrá que construir un conjunto porque para ganar las elecciones, no solamente, claro, el PRM es la principal fuerza política, pero se requieren también apoyos de otros sectores. ¿Cómo tú visualizas eso? Bueno, yo pienso que estamos ya conformando con varios partidos una gran alianza. Esa alianza, yo creo que van a haber más partidos que la otra vez, pero principalmente también va a haber una gran alianza con muchos sectores sociales, Orlando, que desean un cambio en la República Dominicana, que quieren ya ver desplazar este modelo ya agotado del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú sabes lo que yo veo, yo veo al PRM y al país enfrentándose al PLD. Claro. De un solo lado y del otro el gobierno y el PLD. Así es. ¿Tú crees que esta democracia que tenemos hoy día, uno le llama democracia, pero realmente... Con muchas limitaciones. Con muchas limitaciones y muy golpeadas por 20 años de gobierno del PLD. ¿Cuáles serían los pilares de un gobierno de Luis Abinader para rescatar la democracia? Lo primero es que tenemos que fortalecer nuestras instituciones y restaurar la esperanza también en que el gobierno está defendiendo a los ciudadanos. Yo pienso que eso no está ahora presente, de que el gobierno defienda a los ciudadanos y trabaja por todos los ciudadanos, sino que trabaja para un grupo. Tú tienes que, por ejemplo, ahora mismo, los funcionarios del gobierno son solo parte de un comando de campaña. Bueno, eso ha llevado el liderazgo en el partido de someterlo a ellos porque eso, la verdad, que está afectando al país. Tanto por recursos que puedan estar utilizando como también por su tiempo que debiera estar solucionando los problemas. Entonces, ese es el país diferente que necesitamos construir. País con instituciones fuertes, respetar de que si usted es funcionario público, no tiene que ser, no puede estar dedicado a la actividad política. Y fortalecer esas instituciones, un ministerio público independiente, hay una gran percepción de corrupción como se quedó demostrado en estas instituciones internacionales. Transparencia internacional. Transparencia internacional. Que el 66% de los dominicanos dicen que hay corrupción. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, una mayor prevención. Yo, con la Contraloría General de la República, como presidente, que es un organismo del gobierno, voy a hacer auditorías semestrales. Con la Cámara de Cuentas vamos a hacer auditorías anuales, obligatorias, que yo llevo un proyecto de ley para modificar la ley de Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas no está obligada a hacer nada. No. Y publicar esas, para agregar transparencia, publicar esas auditorías. Y entonces, también el Ministerio Público Independiente, que nosotros hemos prometido, que ese procurador no dependa del presidente. Luis, en el caso particular del Ministerio Público Independiente, la gente observa que en este gobierno no ha habido una sola condena para nadie acusado de corrupción en el PLD. Y esto fomenta la impunidad. ¿Cómo podemos tener garantías de que un gobierno de Luis Sabinader va a sancionar la corrupción pasada, presente y futura? Claro, por eso es el Ministerio Público Independiente, para que ese procurador va a tener, debe tener la integridad, la independencia y también el deseo y el compromiso con el país. Que va a ser la única vez que yo le voy a hablar. para que cualquier expediente que tenga méritos, pues entonces llevarlo. No importa del partido que sea, del PLD, del PRM, pero eso es para garantizar la transparencia en el gobierno dominicano. Eso es fundamental con la prevención y la sanción es la única forma que nosotros podemos garantizar la transparencia. Y eso, Lando, es un compromiso sagrado que yo tengo con este país. Si no, ¿para qué? ¿Para qué estar en esto? ¿Para qué vamos a estar en lo mismo? Y por eso es que tenemos ese compromiso de actuar con, en la prevención para tratar de evitar y también con la sanción para eliminar la impunidad. Muy bien. Luis, vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando sobre estos temas de interés. Gracias. Seguimos nuestra conversación con Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Luis, una de las principales preocupaciones que tiene gran parte de la sociedad dominicana es precisamente como consecuencia de esta impunidad que ha fomentado el PLD, cómo se refleja esto en distintos comportamientos sociales. Tú tienes, por ejemplo, el caso de este señor César el Abusador que reflejó un comportamiento con un tipo de conducta totalmente distinto a la educación que a nosotros nos dieron en las clases, en la familia. ¿Qué tú opinas sobre ese modelo de sociedad? Mira, yo decía, conversaba con una persona hoy de que nosotros tenemos que cambiar los paradigmas que hay en la sociedad dominicana y que en esos barrios el paradigma no sea el narcotraficante o el político corrupto, que el paradigma sea el joven que triunfó y que ahora es un gran médico o el comerciante que ha podido progresar honestamente o el policía que se ha comportado bien y ha podido llegar a coronel. O sea, que una situación fundamental en nuestro país es cambiar los paradigmas que tenemos actualmente y esos paradigmas obviamente solamente se cambian con una nueva educación, con una nueva sociedad que se vaya formando de valores diferentes y esa es la sociedad que yo quiero colaborar. Para la juventud dominicana de hoy que está muy expuesta a distintas situaciones como consecuencia de la degradación que existe en la sociedad, ¿qué puede esperar de un gobierno de Luis Sabinader? Oportunidades, un gobierno que le va a crear oportunidades, que va a crear empleos. El objetivo de la política económica del gobierno del cambio va a ser crear empleos a diferencia de ahora que es recaudar mucho para atender a un grupito de políticos, el de nosotros va a ser para toda la población y para la creación de nuevos empleos y de empleos de calidad que es lo único que va a garantizar Orlando un país sin pobreza que es el país que todos aspiramos. Pero también oportunidades, que un joven no se quede sin ir a la universidad porque no tiene dinero por apagarla. Para eso está una beca a través del Ministerio de Educación Superior, financiamiento a los emprendedores que sean microempresarios y todas oportunidades en todos los sentidos que sientan que pueden vivir su vida a plenitud en la República Dominicana. Eso es lo que vamos a crear con la juventud. Tú sabes que gran parte de la juventud de hoy día se ha nacido, se ha criado y se ha educado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que tienen posiblemente tienen una fijación con el Partido de la Liberación Dominicana pero no logran encontrar su futuro. ¿Qué podemos decirle a esa juventud que ha nacido en el gobierno del PLD de por qué Luis Abinader es el cambio? Bueno, esa misma juventud siente tanta frustración que se quiere del país o sea que su mismo deseo es porque no ha encontrado un país que cumpla con sus deseos. Entonces en ese sentido que nos dé la oportunidad a nosotros de presentarle un país diferente, que nos dé la oportunidad a nosotros de presentarle un país de oportunidades, que nos dé la oportunidad a nosotros para presentarle un gobierno que trabaja por ello, que va a mejorar la seguridad y a esa juventud que ahora en gran parte nos está apoyando porque nosotros tenemos ese apoyo de la juventud según las encuestas que todavía más nos apoye y que se apodere del cambio y que venga no solamente a trabajar para ayudar a realizar ese cambio sino también a gobernar con nosotros. Luis, otra parte que afecta mucho sobre todo a la mujer dominicana es la ola de feminicidios, el irrespeto de una cultura machista hacia la mujer y la cantidad de feminicidios que hay en el país somos de los países que más feminicidios tienen de América Central y el Caribe ¿qué podemos hacer desde un gobierno del cambio a favor de la mujer dominicana para evitar los feminicidios? Mira, educación primero que es parte de la prevención y educar porque los problemas estos problemas que tenemos generaciones tenemos que pensar en el corto plazo en el mediano plazo y en el largo plazo trabajar en las tres direcciones en el largo plazo empezar a educar desde ahora educar para tener y que los niños conozcan una cultura de paz de no violencia de que a tu pareja lo que tienes es que amarla nunca golpearla entonces empezar con esa educación que es lo que estaban supuestos hacer los talleristas en la tan descendida y que no lo han hecho en las escuelas y en los liceos y unirnos juntos con todas las iglesias también para hacer esa educación de valores que necesita nuestro país pero al mismo tiempo también la reforma que vamos a hacer en la policía nacional Orlando es una reforma donde vamos a tener un departamento para esta violencia intrafamiliar porque ese tipo de acciones ese tipo de problemas no es el mismo de la delincuencia común por lo tanto tienen que haber policías especializados en este tipo de situación pero además para también prever y aún más en este caso una justicia que esté identificada y que no pase nunca más lo que pasó con esta joven a nivel que ya conocemos soltaron a una persona que la había tratado de matar y después entonces finalmente cometió esa tragedia pero por un fallo de la justicia especialmente de la procuraduría me parece que fue de San Pedro entonces ahí está también el Ministerio de la Mujer el Ministerio de la Mujer estaba supuesto a tener una casa de acogida en cada municipio cabecera del país y solamente tienen tres casas de acogida porque la violencia intrafamiliar se da en todas las clases sociales pero donde más víctimas hay es en la clase social inferior y tú sabes por qué porque ellas no tienen a dónde ir y la golpean una y otra vez y no tienen a dónde llevar a su familia entonces Luis ¿cuál sería el plan que tiene un gobierno perseguido por ti sobre la seguridad ciudadana que no hay sector de la vida nacional que no esté exento a un problema de seguridad ciudadana? Mejor pago a los policías de tal manera que puedan podamos tener una policía que nos podamos sentir representadas en ella y ahora en muchos de esos barrios en algunos casos le temen tanto a la policía como a los delincuentes y eso es parte de lo que tenemos nosotros que cambiar en nuestro país y para eso es que vamos a trabajar pero no me cabe duda que nosotros vamos a cambiar en más en un 50% vamos a reducir la delincuencia con los planes que tenemos en dos años ese plan integral con muchos asesores locales e internacionales como el caso de Rudy Giuliani y que va a ser exitoso en el caso del turismo que tú lo conoces muy bien esa es una de las áreas que también nosotros podemos trabajar y que recientemente se ha visto afectado por noticias internacionales que afectan al país que por un mal manejo por el fondo o sea realmente fueron casos muy pequeños los casos pero sin embargo hubo un mal manejo del gobierno que no pudo responder no tenía ni siquiera un protocolo de crisis nuestro proyecto político imagínate que es una cosa pequeña en comparación con lo que es un estado y con lo que es un ministerio nosotros tenemos un protocolo de crisis como debe tenerlo cualquier institución por cualquier situación que pase pues duramos demasiado en responder y no lo hicimos de la manera adecuada y ahí nos ha afectado a tal punto que hoy tenemos 20% menos en este momento de ocupación que el año pasado y eso nos va a afectar Orlando entre 400 y 600 millones de dólares de ingresos al año solamente por turismo nosotros tenemos que relanzar el turismo relanzarlo en Puerto Plata relanzarlo en Samaná consolidarlo y confirmarlo y que siga creciendo en Punta Cana y empezar el turismo en Bahía de las Águilas es decir que ese va a ser uno de los pilares fundamentales fundamentales para la creación de empleo porque somos competitivos somos buenos en eso y lo que tenemos es que expandir Luis volviendo otra vez a las primarias que tenemos el 6 de octubre el PRM tiene un gran reto por delante ¿cómo tú te sientes siendo fundador del PRM luego de la situación que tuvimos en el otro partido y hoy ser la principal fuerza política hoy de oposición en el mañana va a ser la principal fuerza del país? bueno yo pienso que este ha sido un trabajo de todos este es un trabajo de gente que creyó en la democracia que creyó en los principios y que pudimos creer en nuestra gente creímos en nuestra gente y entonces este ha sido un trabajo colectivo de todos donde todo el liderazgo del PRM participó tanto Andrés Bautista también Chubascos hay que decir también Hipólito Mejía que también participó al igual que nosotros en todo el proceso hay que hacerle un reconocimiento a esa persona íntegra que se nos fue que fue Hugo Tolentino que fue el de los primeros que habló junto con Ramón Albuquerque no se disputa pero la verdad que ambos vieron más allá de la curva diciendo que teníamos que fundar un nuevo partido Luis indudablemente que el PRM es una realidad pero también es el modelo de tu familia tu familia es un ejemplo a seguir me gustaría en esta parte final hablar un poco de tu familia es decir Raquel como tu esposa indudablemente es una persona que proyecta una gran personalidad ¿qué papel puede jugar Raquel en un gobierno tuyo? bueno va a jugar un gran papel sin tener oficina de primera dama porque eso tanto ella como yo lo hemos discutido como principio es parte de esa reforma que vamos a hacer nosotros pero ella va a ser delegando funciones como debe de ser del presidente representándome en diversas actividades va a jugar un gran papel sirviendo de intermediario entre sectores y diferentes instituciones públicas esa es la función de una primera dama principalmente en los países o sea ella me va a ayudar bastante a veces hay que detenerla porque es muy dura y se identifica mucho con la gente ella logra mucha conexión con la persona pero va a tener una gran una gran posición mis hijas eso te iba a preguntar de tus hijas mis hijas no mis hijas yo prefiero que ya Esther la mayor bueno pues terminó está trabajando aquí yo quiero que siga trabajando incluso no es en empresas relacionadas a nosotros claro para que se vaya formando y las otras tanto Graciela como Adriana van a estar estudiando y que sigan estudiando ella siempre tú puedes estar seguro que van a tener un se van a comportar como cualquier joven idéntica claro como debe de ser y su deseo también en cualquier caso es ayudar y servir tú sabes yo me siento muy contento de me critican mucho dando esas tres cada vez que entonces me dicen mira no me gustó el tuit que enviar tal cosa mira hiciste esto mal entonces yo le digo pero cuando yo hago algo bien entonces dígamelo también claro ah no cuando tú lo haces bien no pero ellas cada quien tiene su personalidad y tú sabes que son abiertas el ejercicio del poder en República Dominicana es un reflejo también de la educación familiar porque muchos están en el poder se acostumbra tanto al poder que cuando no tienen poder entonces pasa mucho trabajo eso le pasa a muchos peleistas en el caso particular tu papá fue un ejemplo de honestidad y tu papá fue un ejemplo de honestidad y entiendo que esa misma educación tú la estás proyectando a tus hijos porque porque eso es fundamental mira el poder es transitorio claro totalmente y mira cuando nosotros salimos de viaje y salimos juntos y estamos haciendo la fila como todo el mundo y como debemos de hacerla a veces van a oficiales de migración a decir no bueno no vengan por aquí en la fila cuando llegamos oficiales de lo hacen de muy buena fe y ellas yo lo digo pero ellas son las primeras que dicen no nosotros somos ciudadanos igual que todos nosotros tenemos que hacer la fila claro y ese es el ejemplo que uno le ha dado o sea que ellas son personas con los mismos derechos y deberes y que todo todas sus amigas y así que se comportan y yo me siento muy contento con las tres y orgulloso de las tres y esa es la educación que Raquel y yo le hemos dado la honestidad es clave para el ejercicio de una función pública así es eso yo sé que tu papá fue un gran ejemplo a seguir entiendo que ese será el norte yo tengo un compromiso con ese legado un compromiso volando con ese legado y yo no puedo fallar claro Luis yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros está de más decirte que nosotros queremos que tú seas candidato presidencial y que sea el próximo presidente de los dominicanos en esa tarea estaremos acompañándote y desearte el mejor de los éxitos el día 6 de octubre que será coronado como candidato presidencial del partido revolucionario moderno después tendré la oportunidad de volverte a entrevistar ya de cara a las elecciones así que muchas gracias Luis por haber estado con nosotros amigos televidentes hemos tenido a Luis Abinader precandidato presidencial del partido revolucionario moderno será hasta la próxima edición de líderes Música Música Música